Yo no puedo obligarte a que me quieras Tú no sientes amor, hoy lo comprendo Te tocó ser tan linda por afuera Que quedaste vacía por adentro Busqué tu corazón y no tuviste Contigo conocí la soledad Te escribí una canción que no entendiste Que grande suele ser la vanidad Mujer de piedra Hermosa y fría como una estrella En ti cupido, sus flechas quiebran Porque estás hecha, mujer de piedra De piedra, mujer de piedra Me duele tanto que no comprendas Que no me dejes que yo te quiera Porque estás hecha, mujer de piedra Busqué tu corazón y no tuviste Contigo conocí la soledad Contigo conocí la soledad Te escribí una canción que no entendiste Que grande suele ser la vanidad Que grande suele ser la vanidad Mujer de piedra Hermosa y fría como una estrella En ti cupido, sus flechas quiebran Porque estás hecha, mujer de piedra De piedra, mujer de piedra Me duele tanto que no comprendas Que no me dejes que yo te quiera Porque estás hecha, mujer de piedra Porque estás hecha, mujer de piedra De piedra, mujer de piedra Hermosa y fría como una estrella En ti cupido, sus flechas quiebran Porque estás hecha, mujer de piedra